La contaminación en Celaya sigue siendo un tema preocupante para sus habitantes, quienes han notado un deterioro en la calidad del aire y en la limpieza de las calles. Durante un recorrido por la ciudad, varios residentes expresaron su preocupación sobre la acumulación de basura en las avenidas principales y el aumento en los niveles de smog, especialmente en las horas pico. Muchos ciudadanos señalaron que la falta de conciencia ambiental y el escaso mantenimiento de los espacios públicos están contribuyendo al problema. ¿Qué opina sobre la contaminación que se vive en la ciudad? Se ha afectado mucho, sobre todo porque ya, por ejemplo, por los temas de cuando hace frío, pues ya hay veces que, pues sí, antes era exacto el tema de que tal día va a ser frío y pues era así, y ahora pues ya no, pues se ha cambiado sobre todo, pues sí, esos temas, porque pues ahora ya no se sabe, por ejemplo, hace calor y hay veces que llueve, o en los casos de que hace frío y pues hace calor, en los casos de llueve también, y pues sí, sí ha afectado mucho la contaminación aquí. Pues hay mucha contaminación por donde quiera que lo veas. Precisamente ayer en la noche, en estos días, fuimos a Urrera de Constituyentes y está al lado una pollería, pero huele horrible, horrible, horrible. Le decía yo a mi esposo, ¿dónde se puede reportar esto? Porque huele a perro muerto. Así, así huele horrible. La basura, pues también otra cosa que no, no tenemos educación en cuanto a eso, donde quiera tiramos la basura, ¿verdad? Dicen mis nietos, es que nosotros, no abuela, le digo, pero muchas personas sí, sí tiran mucha basura, no barren las calles, ¿sí? Pero sí, sí estamos muy mal en cuanto a eso de la contaminación. Te digo, me incluyo yo también porque yo de repente no barro a mi calle. Pero sí está muy mal, muy, muy mal. Mira, es un poco mala porque es una zona turística, hay demasiados carros y demasiado smog y ni hablar de la basura. O sea, hay negocios que la verdad tiran demasiado, pues es mucha contaminación lo que hay aquí. Los habitantes coinciden en que es urgente tomar acciones más efectivas para reducir la contaminación, ya sea a través de campañas de concientización, una mejor gestión de residuos o la implementación de políticas más estrictas para el control de emisiones. La situación actual subraya la necesidad de un esfuerzo conjunto entre las autoridades y la ciudadanía para mejorar las condiciones ambientales en Celaya y proteger la salud de todos sus habitantes. Para Vía Noticias, Diego Arroyo.